Música Pensamos que era necesario crear conciencia, tanto entre los profesionales, los profesores de estadística y los alumnos, de la importancia de no solamente quedarse con la parte filosófica de la calidad, sino también entrar en la parte analítica. Y ahí la estadística aplicada juega un rol muy importante. Música Música Our real purpose is to find how to increase quality, increase productivity, increase reliability. Ultimately we increase efficiency. So we find how we can reduce the cost, make more things for the same amount of money, make things better so that we can sell more product. Así que ese es el propósito de lo que la gente que hemos traído en el mundo de todo el mundo, eso es su trabajo. Ellos son muy buenos a ello. Así que están aquí para compartir lo que saben con las personas en Perú y en Sudamérica. Pero más importante, también para aprender de Sudamérica y Latinoamérica. Los ingenieros son básicamente problem solversos. Los ingenieros trainos en técnicas de solucionar problemas. Estatistas son muy útil en solucionar problemas. Estatistas pueden tomar un buen ingenier, y hacer él o ella un gran ingenier. Tienen los ingenieros más herramientas que pueden usar para solucionar problemas. Yes, we probably have. We probably have to figure it out. But we have to figure out a way to convince them to do it and actually succeed in the economy. The key philosophy of Six Sigma is to reduce process variations and to improve efficiency of the process, reduce cost, improve quality, and increase a company's competitiveness. I think most students will go to industry to work. I think Six Sigma can be a powerful tool to help students to build their capabilities in their real work. We have to understand what the client wants, what their expectations are. I really like the definition of quality, how to do things well for the first time, for the time and for the time. The dimension of quality and reliability is so you can use the product in a long time and it still can function very well. A good quality product looks good and it works well and it can be used, you feel happy when you use the product. But my area is mainly on reliability, so look at the time, how long it can last. I think a big growth area in the future will be in healthcare. Because healthcare, providing good healthcare at a reasonable price, is a large complex problem that every country in the world has to worry about. And I think statistics can help. So that's one of the beauties of this conference is to be able to share on a global scale how we can make things better, less money, and they perform better. Dentro de ese contexto es que nosotros como universidad siempre queremos colaborar con que la sociedad se identifique con esta manera de pensar y efectivamente el crecimiento que tengamos en el país sea sostenible. www.europea.com 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 Gracias por ver el video